Solo naturaleza. Algunos días alcanzó a estar así. Ningún vecino podía visitarlo. Todas las comunas de la región metropolitana retrocedieron a cuarentena y por eso se cerraban las puertas de estos recintos al aire libre, a excepción de algunos en la franja deportiva. Este no es el caso. Ahora el Parque de Maguida está abierto y en fase 1. Bueno, no sabía, pero me parece bien porque estas son las actividades que producen menos riesgo de contagio. Sí, me parece bien siempre y cuando se respeten las distancias. Que se tomen las precauciones que corresponden, que la gente tenga cuidado. Ay, me parece bien, porque por lo menos yo tengo mucho tiempo ya con lo de la cuarentena. De lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde estará abierto el Parque Maguida. Podrán ir los vecinos de la Reina con su pase de movilidad y algún documento que certifique que son de la comuna. Para los que no viven en la Reina se exigirá también el pase de movilidad y el permiso de desplazamiento. Dentro de las políticas que están establecidas por el Ministerio de Salud, permite esta movilidad interna por el parque. Por lo tanto, no hay ninguna autorización que nosotros debamos pedirle para poder abrir el parque. Solamente es una decisión administrativa que nos permite incentivar la vacunación. Si el Parque Maguida ya dio el primer paso, abrir en cuarentena, ¿podrían funcionar otros? Es una buena iniciativa, sabemos que se necesita este tipo de actividades para la salud mental de las personas y también para la salud física. Por ejemplo, consultamos en Providencia. El Parque Inés de Suárez y de las Esculturas se mantendrán cerrados en fase 1, solo funcionando en la franja deportiva. En Pirque, la reserva Río Clarillo, que depende de CONAF, por el momento abrirá en fase 2. En la comuna de Santiago podría haber noticias. Pero claramente estamos abiertos, porque me parece de toda lógica, que las personas que tienen fase de movilidad puedan hacer uso de estas instalaciones que son al aire libre, que cuentan con buena infraestructura deportiva para practicar deporte en un horario que no sea sujeto al Elige Vivir Sano. También preguntamos al Ministerio de Vivienda, quienes están a cargo de la red de Parque Med. 18 de estos abren sus puertas durante la banda horaria Elige Vivir Sano en distintas comunas de la región metropolitana y esa será la instrucción por ahora. ¿De qué depende que un parque abra y otro no? Ninguna autoridad nos entregó una respuesta.